Hay gente que se enamora solo una vez en la vía Solo una vez en la vía hay gente que se enamora solo una vez en la vía Y de la misma persona se enamora todo día Todos nos enamoramos del cuerpo de otra criatura De unos cabellos al viento sin saber que el agua pura es la que se lleva por dentro Yo me enamoré de ti y te juro por mi madre que me sentiste una luz Y ya no he visto más nadie, nadie más guapa que tú Eres mi vida, mi antojo y la razón que me pierde Y la razón que me pierde, eres mi vida, mi antojo y la razón que me pierde Cuando me miran tus ojos yo pierdo todos los papeles No busques en la distancia, esclava de tus antojos Ni recuérdeme a caudales, mírame bien a los ojos que pa' mí es lo que vale Yo me enamoré de ti y te juro por mi madre que me sentiste una luz Y ya no he visto más nadie, nadie más guapa que tú Hay gente que se encandila con un amor pasajero Con un amor pasajero Con un amor pasajero hay gente que se encandila con un amor pasajero Y nunca más se le olvida aquel beso que le dieron Le digo al que se enamora y le arme la candela solamente a lo primero Que una flor siempre se seca sin no riegas al dinero Yo me enamoré de ti y te juro por mi madre que me sentiste una luz Y ya no he visto más nadie, nadie más guapa que tú Cuánta gente suspirando por una historia prohibía Por una historia prohibía Cuánta gente suspirando por una historia prohibía Y por besarse en un cuarto y de loquita perdía Cuánta gente en esta vía comparte el mismo teso Y se tiene todos los días Y jamás se da un beso por su cruel monogía Yo me enamoré de ti y te juro por mi madre que me sentiste una luz Y ya no he visto más nadie, nadie más guapa que tú